Así no lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones A fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra Hechos 13, 47 Cuando yo he caído, muchos dejan brodos lo que están hablando Y otros cuantos dicen que es lo que está pasando Si ese tipo brodo no es de ningún bando Porque saben con quién es que ando Cuando yo salgo, muchos dejan brodos lo que están hablando Y otros cuantos dicen que es lo que está pasando Si ese tipo brodo no es de ningún bando Porque saben con quién es que ando En esto proseguimos y no nos dividimos No busco yo la fama pero en tarima los lucimos Buscando las almas perdidas heridas me inscrito y yo represento El bando que ando llevando palabras cambiando tristeza en aliento Solo sigo yo pa' arriba aprovecha el momento Sigue el camino únete al movimiento Son muchos partidos en el mundo hablando en la cara no hay mucho que hacer Seguimos cantando llevando el mensaje para todo el que quiera creer A gran paso más niggas yo no ando con el trigger Ando con la Biblia eso me hace vega Incomparable esto es lo que transforma a los maleantes A los maleantes La que cambia la vista y te brilla el semblante Yo era como tú con un chorro de actitud Estaba tan ciego como Mister Magoo Como vela derretida se me agotaban los días Oye mi esma esto no filosofía Si no sales de la calle te come las cocolías De que vale que yo ronque mis canciones De esto yo lo ha visto por montones No me hable de mujeres mucho menos de blones Hablan de pistola de pistolón Háblame de Cristo mucho mejor Con dinero tú no compras la salvación Cuando yo salgo Muchos dejan bro de lo que están hablando Y otros cuantos dicen que es lo que está pasando Si ese tipo bro de no es de ningún bando Es porque saben con quién es que ando Cuando yo salgo Muchos dejan bro de lo que están hablando Y otros cuantos dicen que es lo que está pasando Si ese tipo bro de no es de ningún bando Es porque saben con quién es que ando Cuando yo salgo socio tiembla la esfera, venimos unidos a ganar la carrera Es para valiente así que persevera, pon tu frente en alto y levanten banderas Cuando yo salgo salgo de forma directa, mis ojos y mis pies en la senda correcta De predicar de Cristo al que está en pecado y al que se inyecta Transmitiendo vida a través de la palabra, la vida perfecta La vida lejos de mi Dios es vana, cuando están los problemas no existen los panas Por eso te digo, deja lo malo, busca la vida sana Jesucristo que te ama, yo sé que te ama, te busca, te quiere cambiar Abre la puerta de tu corazón, deja que Dios pueda ayudar Tu vida la puede cambiar, deja que Dios pueda ayudar Es que nosotros andamos con el Todopoderoso, así que si nos ves feliz es porque Cristo nos delgozo Mi misión es que tú sientas la presencia del Señor y que conozcas la verdad de lo que hay a tu alrededor Este mundo está al revés, mi brother, no es como creer Mi intención es que tú veas más allá de lo que ves Este mundo está al revés, mi brother, no es como creer Mi intención es que tú veas más allá de lo que ves En mi bando de lo alto, llevando buena noticia Declarando la verdad, dando mensaje y sin premisa Nicaragua represento, pero de primero a Cristo Y solo a él le doy la gloria por darme cuenta de que existo Cuando yo salgo, muchos dejan, brother, lo que están hablando Y otros cuantos dicen que es lo que está pasando Si ese tipo, brother, no es de ningún bando Porque saben con quién es que ando Cuando yo salgo, muchos dejan, brother, lo que están hablando Y otros cuantos dicen que es lo que está pasando Si ese tipo, brother, no es de ningún bando Porque saben con quién es que ando Yo soy del bando, sin tanta controversia Pertenezco a Cristo, pertenezco a la iglesia Azul y blanco, los colores mis raíces Yo predico de Cristo donde quiera que yo pise Sigo adelante, bien enfocado o en la meta Yo vengo a hablarte claro, el evangelio se respeta Tenemos más peso que tú, aquí tu escopeta Palabra que penetra más que con una metralleta Salgo sin arma y sin camufle Hablando de Cristo a todo el que se abuse Mírate el espejo y mira cómo luce Un par de faros, vacío y sin luces Así te pregunta dónde salgo Salgo voy a llevar palabra y bendición La misma que te brinda salvación Corta maldición Nelson en la clave unido como una sola nación Nuevamente salgo, pero eso no es lo interesante Sino con quién ando, realmente es impresionante Contar con su respaldo es morir a la carne Lo cual en efecto es más bendición que antes Brother, yo ando sin miedo desde que ando con él De mis ojos se quito el velo Yo me acuesto bendecido y me levanto en victoria Él siempre está presente en cada momento de mi historia En mi vida intervino y eso a mí me combino Soy la vacía en la cual yo derramo de su vino Yo voy siguiendo su huella, marcando mi camino Con lo que ofrece el mundo, brother, no me contamino Porque él anda conmigo Yeah, esto es el remix Nosotros somos ADG Records Andamos con Ferrer el tanque Guerrero de Cristo Oye Donsel AC Primicia Nelson en la clave Takis el legendario El legendario Estamos en la casa papi El Dani El Dani Y yo Donsel Porque nosotros salimos a la calle Backstar Wrecking Y salimos a comernos en la calle Baby Ha 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 Gracias.